Hola, en este vídeo te voy a hacer un resumen breve de las principales propiedades periódicas de los elementos químicos. ¿Qué son las propiedades periódicas? Son aquellas propiedades que varían de una manera regular según vas desplazándote en la tabla periódica, bien en los grupos de arriba abajo o bien en los periodos. Y esa variación regular hace que los llamemos propiedades periódicas, me permiten saber si aumentan hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo en la tabla periódica. Y para poder verlo mejor, ahora vamos a pasarnos a nuestra tradicional pizarra. Aquí tenemos las propiedades periódicas de las que vamos a hablar. Radioatómico, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad. De cada una de ellas tienes un vídeo detallado en los enlaces de la descripción. Y aquí vamos a verlo más rápidamente. El radioatómico, ¿a qué se refiere? Al tamaño del átomo. Si este átomo es mayor o menor. Es cierto que la definición de radio puede cambiar, pero estáis en la idea del radioatómico. Es muy fácil entender que el radioatómico en la tabla periódica va a aumentar, y siempre te voy a poner la flecha indicando hacia dónde se aumente, va a aumentar hacia abajo cuando te desplazas en el mismo grupo. Los átomos de más abajo son más grandes que los átomos de más arriba. Esto es fácil de entender y tiene todo el sentido porque cuanto más abajo estás, más niveles energéticos va teniendo el átomo y cada vez en consecuencia mayor radio. En cambio, respecto a cuando te mueves en un mismo periodo resulta que el radio va a ser más grande al inicio del periodo que al final. Es decir, los átomos del principio de un periodo tienden a ser mayores que los átomos del final. ¿Cuál es la explicación de esto? Que los elementos que están en un mismo periodo, por ejemplo en el periodo 4, tienen como última capa el periodo 4, los que están al principio tienen menos protones para atraer a los electrones que están en ese nivel 4. Cuando vas avanzando, los átomos tienen mayor número atómico, en consecuencia mayor número de protones, y con muchos más protones tienen mayor carga nuclear efectiva, tienen mayor carga positiva, y estos muchos protones son capaces de atraer mucho más a los electrones de esta misma capa, que es la 4. Por lo tanto, en un periodo el radio aumenta hacia el principio. Hay menos protones para el mismo nivel, tamaño más alto. Cuestión importante también, ¿qué se mide el radio? El radio atómico se medirá en metros, que es una unidad de longitud, o como es muy pequeño, quizás lo puedas medir también en Armstrong. Siguiente propiedad, muy interesante, la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como la energía que libera un átomo neutro gaseoso en estado fundamental cuando gana un electrón y se convierte, por lo tanto, en un ión negativo. Y esta energía la expresamos en forma de entalpía delta dh de afinidad electrónica. Una cosa muy importante desde el principio que tenemos que saber es que es una energía que se libera. Esta energía siempre va a ser negativa, menor que cero. Por lo tanto, vamos a decir cómo aumenta o disminuye, pero en valor absoluto. ¿Qué elementos de la tabla periódica se estabilizan mucho cuando ganan un electrón? Los que están al final, los halógenos grupo 17 o grupo 16, que ganando un electrón se acercan a tener la estructura electrónica de gas noble, 8 electrones en la última capa, que es la que confiere estabilidad. Por lo tanto, la afinidad electrónica aumenta en valor absoluto, es decir, es cada vez más negativa al final de los periodos y también en la parte de arriba. ¿Por qué el flúor que tenemos aquí tiene mayor afinidad electrónica, se estabiliza más que el yodo, siendo los dos del grupo 17? Porque el electrón que se gana aquí va a estar mucho más cerca del núcleo que el del yodo y todo lo que pase más cerca del núcleo tiene más influencia sobre la energía, porque las cargas interaccionan con más intensidad. Vamos a seguir ahora con energía de ionización y electronegatividad, y las dos van a aumentar en la tabla periódica de la misma forma, hacia el final en un grupo y hacia arriba en un periodo, pero es importante que veamos sus definiciones para ver qué significan. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancarles un electrón a un mol, igual que antes, a un mol de átomos gaseosos en su estado fundamental. Si les arranca un electrón, se convierten en iones positivos y se desprende ese electrón, y la energía aquí relacionada sería la energía de ionización. Esto, como es arrancar un electrón, incluso sería la energía de la primera ionización, y esta siempre es positiva, es mayor que cero, porque es la energía que tengo que implementar, que tengo que darle al sistema para arrancarle el electrón. Se mide también, igual que el anterior, en kJ partido de mol, porque no es la energía para arrancar el electrón a un átomo, sino a un mol de átomos. Igual aquí es la energía que se libera cuando esto solo sufre un mol de átomos. Importante, esta era negativa, siempre en valor absoluto, está simplemente positivo. ¿Hacia dónde aumenta en la tabla periódica? Aumenta hacia el final de un grupo, porque el sodio, que estaría por aquí, pierde su electrón con facilidad. Hay que dar poca energía para arrancárselo, porque su distribución electrónica termina en 4S1, y entonces, al perder el electrón, pierde ese electrón del nivel S, y queda con el nivel anterior, estructura de gas noble. En cambio, cloro, bromo o incluso los gases nobles, si les quitas el electrón, se alejan de la estabilidad y, por lo tanto, se desestabilizan, tienen una energía de ionización muy grande y hay que dar mucha energía para arrancar ese electrón. Por lo tanto, la energía de ionización aumenta en este sentido en la tabla, hacia el final. En un grupo, justo lo que decía antes, ¿a quién será más fácil arrancar el electrón al yodo o al flúor, aunque los dos terminen en S2P5? Cuesta mucho más trabajo, más energía de ionización, arrancarle el electrón al flúor, porque este electrón que arranco está en un nivel inferior, muy cercano al núcleo, mientras que el del yodo está en un nivel exterior, más lejos del núcleo, más sencillo de arrancar. Por lo tanto, energía de ionización aumenta también. Y nos queda una, que es la electronegatividad, que también va a aumentar igual, pero que es peculiar. Así como estas se miden en kilojulios mol, la electronegatividad se mide en una escala que no tiene unidades, que es la escala de Pauli. Y lo que nos dice la electronegatividad es cuánto atrae hacia sí el par de electrones compartido en un enlace covalente un elemento. De manera que si el elemento A da un enlace covalente con el elemento B, aquel que tire del par de electrones compartido más hacia sí, pongamos que lo ponemos aquí mucho más cerca del elemento A, eso quiere decir que este es más electronegativo. Esto sería un enlace covalente polar. Atrae más hacia sí el que sea más electronegativo. ¿Quién va a atraer más a los electrones? Aquellos que ganando electrones se acercan más a la estructura de gas noble. Son más electronegativos, flúor, el cloro, el oxígeno que está por aquí, elementos que están al final de la tabla y hacia arriba. Y muy poco electronegativos, electronegatividad muy baja, los que están en esta zona, el cesio y el francio. Se da el valor máximo de electronegatividad en esta escala con un 4 para el flúor y los valores mínimos, positivos pero muy pequeños, para los elementos que están en esta otra parte de la tabla. Y eso es todo. Tienes mucha más explicación tranquila de las propiedades periódicas en los enlaces que te dejo aquí, además de un montón de ejercicios de química, física y matemáticas para la EBAU en el canal. ¡Hasta pronto!